Levante su mano y diga Aleluya, capítulo 18 del libro de Primera de Reyes, versículo número 24. Elías le dijo a los profetas de Baal, invoca luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios, levanten su mano bien en alto, bien en alto, bien en alto, bien en alto, repitan con las manos levantadas, después de mí, y el Dios, y el Dios, más fuerte, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios, ese sea Dios. Dios, vamos a cantar al Señor en esta mañana, quiere cantarle, vamos a entrar en la presencia del Señor, el Señor está en su templo y quiere hacer maravillas con todos nosotros, Él quiere glorificar su nombre, acompañarnos poderosamente, en el poder de su gracia, y en la autoridad de su Espíritu Santo. Dios, existe un río, que brota del trono de Dios, Dios, existe un río, de agua, de vida, que es Jesús, Dios, existe un río, que brota de la cruz, Dios, existe un río, en la mirada de Jesús, ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Existe un río, que todos pueden beber! ¡Existe un río, para el sediento saciar! ¡Bien fuerte, a ver, las manos arriba! ¡Existe un río, que brota del trono de Dios, ¡Bien fuerte, a ver, las manos arriba! Existe un río, de ese río en esta mañana quiero hablarles El río del Espíritu de Dios, es un río de unción, es un río de poder, es un río de virtud Es un río que la persona, el hombre y la mujer que se puede acercar a él Podrá ser bendecido poderosamente si puede creer plenamente en el poder y en la virtud de ese río Dice el profeta Elías, en este gran desafío a los profetas de Baal Que el Dios que tenía la capacidad de responder por fuego, ese realmente era Dios Y se merecía por ser Dios, la adoración, la alabanza, la exaltación de todos aquellos que pertenecían a la nación de Israel La palabra es, el Dios que responde por medio de fuego, ese sea Dios ¿Por qué? Aleluya, existía la necesidad de respuesta a través del fuego En primer lugar existía la necesidad de que Dios respondiera por fuego Porque el fuego habla acerca de la presencia de Dios Donde hay fuego, Dios está presente Donde hay fuego, fuego genuino y verdadero Aleluya, donde hay fuego permanente Donde hay fuego de gloria, fuego de unción y fuego de autoridad Dios está allí en medio Dios no está en medio de la frialdad Dios no está en medio de la tibieza Dios no está en medio de la indiferencia Dios no está en medio de la apostasía Dios está en medio del fuego Y donde hay un pueblo fervoroso, lleno de fuego Que alaba y glorifica su nombre Jehová está en medio de ello Su gloria está en medio de ello Su poder está en medio de ello Tu autoridad está en medio de ello Y en esta mañana, si hay fuego de Dios aquí Jehová está en medio nuestro Porque el fuego de Dios habla de la presencia de Jehová El Dios de Israel Diga Aleluya Gloria a Dios El fuego habla de la presencia de Dios Dice la Biblia en Malaquías 3.2 Que el Señor es como fuego purificador Cuando Dios empieza a manifestarse Cuando Él empieza a manifestar su gloria Su gracia y su poder Los jóvenes cambian Las señoritas cambian Los adultos cambian Los ministros cambian Los coristas cambian Los músicos cambian Todo cambia en la iglesia Cuando Dios comienza a manifestarse con fuego Porque el fuego de Dios es fuego purificador Fuego purificador Fuego purificador Fuego purificador Y en esta mañana estoy seguro Que Dios se va a manifestarse con fuego purificador Diga Aleluya ¿Por qué más? Segundo punto Punto número uno Aleluya Dios Aleluya Está en medio del fuego Punto número dos El fuego El fuego habla de purificación El fuego habla de limpieza Los pastores pasan mucho tiempo adoctrinando Mucho tiempo enseñando Mucho tiempo tratando Aleluya De que los jóvenes y la señorita Tomen el camino correcto El camino derecho Aleluya A veces hay un quebranto en el corazón de los ministros Aleluya Porque los jóvenes se tuercen Porque los jóvenes caen en pecado Porque las personas se van tras el mundo Se van tras los deseos carnales Se van tras la obra del diablo Aleluya Y hay preocupación en la parte ministerial Pero cuando el fuego del Espíritu Santo caiga Entonces los jóvenes van a ser quemados Y ellos van a sentir deseos de vivir en santidad De vivir en pureza De vivir en limpieza El Espíritu de Dios los purificará Porque Él es Espíritu Santo y fuego Amén Amén Aleluya Los jóvenes En las iglesias Escuchan al pastor Mueven la cabeza Y dice el pastor Tiene razón El pastor dice la verdad Sin embargo no tienen fuerza Para poder permanecer Frente al pecado Cuando el diablo le presenta Una bandeja cargada Saben que no deben caer Saben que no deben fallar Saben que no deben retroceder Retroceder Sin embargo frente a la bandeja del diablo Temblando Temblando Llorando Caen bajo los deseos pecaminosos del diablo Caen el pecado Negros y asqueroso Pero cuando el Espíritu Santo venga Él va a purificar A su pueblo Diga aleluya Punto número tres El fuego habla de revelación El fuego de Dios habla de revelación Es decir que cuando el Espíritu de Dios se manifieste Cuando la gloria de Dios se manifieste Aleluya Habrá una revelación El Espíritu de Dios revelará Aleluya A través del fuego Los escondrijos de los corazones de muchas personas Aleluya Cuando el fuego de Dios comienza a manifestarse Los que creemos que son de fuego Al final son pura chala No sirven para nada Y los que muchas veces creemos Aleluya Que son unos pobres desgraciados Son la gente de poder Que ora, que ayuna, que intercede Que está en las vigilias Que está en los ayunos Que está en la iglesia aclamando El Espíritu de Dios El fuego de Dios El fuego de revelación Cuando el Espíritu de Dios Cuando el fuego de Dios se manifieste Los hipócritas van a salir Los mentirosos van a salir Los embusteros van a salir Aleluya Los mentirosos van a salir Aleluya Se va a quitar la careta Y en esta mañana El Espíritu Santo quiere quitar En este lugar la careta Aleluya A través del fuego Purificador Diga Aleluya Diga Aleluya ¿Quiere que siga predicando? Diga Aleluya Gloria a Dios Primera de Corintios Capítulo 3 Versículo 13 Dice la Biblia La obra de cada uno Se hará manifiesta Porque el día la declarará Pues por el fuego será revelada Y la obra de cada uno Sea cual sea El fuego la declarará Obviamente está hablando del día Aleluya del juicio Por las obras de los creyentes Es verdad Pero también es verdad Que habla de que el fuego Cuando el fuego se enciende Aleluya Se quema la madera Se quema el heno Se quema la hojarasca Y lo único que queda Es el material bueno Lo único que queda Es el oro Lo único que queda Es la plata Lo único que queda Es la piedra preciosa Pero lo otro Que es todo chala Que es todo madera Que es toda cosa Que no vale nada Comienza a caer Porque el fuego de Dios Comienza a declarar A traer revelación Oh no hay nada más glorioso Que una iglesia llena Del Espíritu Santo Aleluya No hay nada más glorioso Una viejita estaba Perdón Un evangelista estaba predicando Y predicaba Y predicaba Y predicaba Y de repente De allá de lo último Se levantó una viejita Con un pañuelo en la cabeza Con la mano levantada Por el pasillo gritando Predicador Predicador En tu mano veo un cartel Y en ese cartel dice Adulterio Y en ese pecado Estás caído Aleluya Cuando el fuego de Dios Desciende Aleluya Muchos que nosotros Creemos que son de fuego Son chala Son mentirosos Son careta Pero el Espíritu de Dios Los va a revelar Aleluya Aleluya Gloria ¿Quiere que siga predicando? Mire que hoy tengo palabra Amén Gloria a Dios ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Diga Aleluya! ¡Gloria! Shamba La baga Sida La bagay Aleluya 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 Cuando hay fuego Cuando hay fuego de Dios Comienzan a salir los hipócritas Y el Espíritu Santo revela quienes son Aleluya Fornicarios Adulteros que hablan en lengua Cantan en la iglesia Aleluya Tocan instrumentos Y todos dicen Ese es santo Pero el fuego de Dios Lo va a denunciar Lo va a aclarar Y lo va a revelar Amén Yo sé que muchos No van a estar de acuerdo conmigo Van a decir No, el Espíritu Santo es ordenado Sí, claro que el Espíritu Santo es ordenado Pero una cosa es que el Espíritu Santo sea ordenado Y otra cosa es que muchos le quieran tomar el pelo Que lo quieran agarrar para la broma El Espíritu Santo es ordenado Pero en santidad Y actúa cuando quiere actuar De acuerdo al orden del Espíritu Amén 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 Gloria a Dios Jeroboán no se atrevía A consultar al profeta Porque estaba en pecado Hay muchos que están en pecado Y están lejos del fuego Los que están en pecado No quieren acercarse al fuego Ven que está el auto Del hermano que es profeta Que está visitando la iglesia Y dice hoy no voy Como pasaba con aquel viejito profeta De acá del interior De misiones Que tenía un caballo El caballo blanco Y cuando su caballo estaba atado Frente a la iglesia Los joven decía no Ahí está pulano Ahí está mengano Aleluya No va a descubrir Y no iban al templo Aleluya Hay un Espíritu Santo Que revela Que revela Y ese Espíritu Santo va a revelar En esta mañana aquí En este estadio Aleluya A los pecadores Y les va a dar la oportunidad Y les va a dar la oportunidad De arrepentimiento Para que confiesen y se aporten Porque el que confiesa Y se aporta Alcanza misericordia Aleluya 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 Gloria Y Jeroboán estaba en pecado Y no quería ir donde estaba el profeta Y mandó a su esposa Y la esposa fue a verlo al profeta Y dijo a la esposa Me voy a disfrazar Y se disfrazó El profeta ya era viejito Estaba sentado allí Sus ojos se habían oscurecido Del profeta Y ya no veía más Por sus ojos físicos Pero no importa Que tan viejo esté el profeta En la iglesia No importa que apenas esté caminando Que ande con bastón Que ya no vea más Que esté ciego Porque el Espíritu de Dios Que está en él No está ciego No está chacado No está enfermo El Espíritu de Dios Que está en él Está vivo Y el Espíritu de Dios Es el que revela Todas las cosas Aleluya Anda vestite Disfrazate Total el profeta está ciego De pobre viejo ahí Amén Gloria al Señor Gloria al Señor Pero escuchen Aleluya Cuando la mujer fue a la casa Del profeta viejo Y apenas entró El profeta estaba sentado ahí Y apenas entró Y sus pies comenzó a hacer ruido En el piso de la casa del profeta El viejito profeta Ciego todavía Levantó la voz bien fuerte Y le dice Entra mujer de Jeroboán ¿Por qué te finges otra? Entra mujer de Jeroboán ¿Por qué te finges otra? ¿Por qué te finges otra? ¿Por qué te finges otra? Aleluya Aleluya El espíritu de fuego Y de revelación está aquí Vas a tener trabajo Pastor Vas a tener trabajo A partir de hoy Porque viene gente A limpiarse Y a confesar Aleluya 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 El espíritu santo está llenando Este estadio Aleluya Aleluya Aleluya. Espíritu de revelación. Espíritu de revelación. Gloria a Jesús. 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 Dios. Estaba el evangelista Narváez de los Trigales, predicando en una iglesia, y pasó una mujer, perdón, a pedir oración, pasó una mujer a pedir oración por otra mujer que estaba internada con pérdida, con pérdida muy grave en el hospital. Y dijo, vamos a orar por esta mujer. Y cuando dijo así, el Espíritu Santo vino sobre el evangelista, y el evangelista dijo, no ores, porque esta mujer está en el hospital con pérdida, porque se hizo un aborto. Tiene que arrepentirse y convertirse. El evangelista se fue, vio a la mujer en el hospital, y era así, se había hecho un aborto. Si me fuera a los cielos, allí estás tú. Si me fuera a los cielos, allí estás tú. Si me fuera a lo profundo, allí estás tú. Si en el Seol hiciera mi nido, allí estás tú. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Los ojos de Dios recorren la tierra, y comandante Andresito está en los ojos de Dios. Paraguay está en los ojos de Dios, Argentina en los ojos de Dios, y Dios está mirando. Dios está mirando. Estoy cansado de mentiroso, cansado de hipócrita, cansado de careta, dice el Espíritu de Dios en esta mañana. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Aleluya! Pero envía fuego el Señor en esta mañana. ¿Cuánto quieran fuego? Fuego que quema, eh. ¡Aleluya! 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 El fuego en cuarto lugar, primero habla de la presencia de Dios, segundo habla de purificación, tercero habla de revelación, y cuarto habla de juicio. ¡Habla de juicio! ¡Aleluya! El fuego habla acerca de juicio. Y dice la Biblia en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 18. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Bendito sea el nombre del Señor! ¡Aleluya! Verso 18, capítulo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! Primera de, segunda de Tesalonicense, 1, 8. Dice la Biblia, ¡Aleluya! Cuando se manifiesta el Señor Jesús, desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en llama de fuego. Es verdad que está hablando esta Biblia, la palabra está hablando del futuro, pero también es verdad que el fuego simboliza juicio. Cuando Dios castigó a Sodoma y Gomorra, vio azufre y fuego sobre esa ciudad. ¡Aleluya! Nadat y Abiú, aleluya, jugaron con las cosas de Dios, y Dios envió fuego. El fuego habla de juicio. Y escuchen lo que le voy a decir. ¡Aleluya! Si tú no sientes la presencia de Dios, si no te purificas con el fuego, si no permites que el Espíritu Santo revele lo que hay en tu corazón, entonces lo cuarto que va a pasar es que va a descender fuego del Dios. ¡Aleluya! Para juicio sobre tu vida. Hay gente que tienen chacra acá, y esto lo digo por palabra de ciencia en esta mañana. Hay gente que tienen chacra acá, que el espíritu de juicio ya ha comenzado a caer. ¡Aleluya! Y están en cuentas graves, y van a perder todo lo que tienen. A menos, dice el Señor, a menos que en esta mañana arreglen su vida, arreglen su vida. ¡Aleluya! Porque el juicio de Dios comienza por la casa de Dios. Y si el juicio comienza por la casa de Dios, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio? Tres, cuatro años, oren por mi hermano, oren por mi hermano, no se sana nunca. No oren más por ello, Pastor. ¡Aleluya! Porque juicio de Dios hay en su tienda. ¡Juicio de Dios hay en su tienda! ¡Aleluya! Todo le sale mal, todo le sale mal, todo le sale mal, hace un negocio, le va mal, vende una camioneta y compra otra, le va mal. ¡Hace esto, hace aquello! ¡Hace esto, hace aquello! El juicio de Dios está sobre su tienda, pero en esta mañana, el espíritu de revelación, el espíritu de gloria está aquí, y la unción de Dios va a descender. Yo no hablé nada con el Pastor, así que él no me dijo nada de acá, no me comentó nada de la iglesia, pero quiero decirles hermanos, el juicio de Dios empieza. Y dice la Biblia que empieza por la casa, porque el Señor empieza a juzgar a la casa, para que no sea condenada con el mundo, y para que esté listo para entrar en las mansiones eternas. ¡Juicio! ¡Juicio! Saúl se tiró de rodillas y pedía, por favor, Jehová, perdóname. Samuel lo vio desesperado, y oró por él y dijo, Señor, perdónalo, perdónalo, perdónalo. Las lágrimas del profeta Samuel no bastaron, tus lágrimas no van a bastar, aunque tu corazón se haga pedazo, y te tire de rodillas y pase de ayuno. Aleluya, cuando el juicio de Dios es, cuando son entregados a juicio, aunque te quebrante, aunque te duela, Jehová, el Señor está tratando con ellos. Tiempo difícil viene, aleluya, porque el fuego comienza en la casa de Dios. Yo sé que van a decir, cuando este mensaje que se está grabando, lo pasen por radio, no me van a invitar en otra iglesia a predicar. Yo sé que van a decir que soy un fanático, pero prefiero dejar de predicar en otra iglesia, y seguir diciendo esto. El que dice lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Atención, neopentecostalistas, aleluya, tenga mucho cuidado con comparar la obra del Espíritu Santo con una borrachera inmunda y carnal. Amén. Están borrachos. Ay, me quedé borracho. Amén. Gloria al Señor. Pedro, bajo ningún punto de vista, admitió que digan que esa era una obra de borrachos. Amén. Gloria al Señor. Usted puede decir lo que se le venga en gana, pero la verdad es eso. El Espíritu Santo es santo, es apartado. Apartado. Santo quiere decir apartado. Él es Espíritu Santo. No se compara a la borrachera. No se compara a ningún tipo de cosa del mundo. No, eres santo solo, brilla solo. Amén. Amén. Aleluya. Y se inventan cosas. Amén. Para atraer al Espíritu Santo. Hay ruido, hay terremoto. Hay de todo, hay terremoto. Hay muchas cosas, pero el Espíritu Santo no está presente. ¿Qué pasa? Termina las dos o tres horas de reunión aquí. Y los mismos fornicarios y adultos que entraron, que lloraron, que hasta hablaron en lengua, profetizaron, salen afuera y siguen siendo exactamente lo mismo. No hay cambio de vida, no hay transformación de vida, no hay nada. Amén. Gloria al Señor. Señor, escúchenme, hermanos, escúchenme, pastores, si hay algo que va a traer el Espíritu Santo es santidad. Y el que pecaba ya no peca más, el que hurtaba ya no hurta más, el que se emborrachaba ya no se emborracha más, sino que comienza a servir a Dios porque el Espíritu Santo vino sobre él. El fuego debe ser genuino. Levíticos 10, 1 y 2. La palabra tan preciosa, hermanos, que quiero compartir con ustedes. Urra, basa, casaba, calaba, siva. Aba, siva, casaba. ¡Aleluya! Unos pastores amigos en Buenos Aires me dijeron, estamos en un movimiento, en un gran ayudamiento, vamos, te vamos a mostrar el gran ayudamiento. Y fuimos a la capital federal, a una inmensa iglesia, por allí, por una avenida principal que se llama Avenida Cabildo. Y entramos ahí adentro, era un verdadero desorden. ¡Amén! Uno tiraba un saco, la gente se caía, se levantaba, y esto que aquello, y así, y así, y así, y así. ¡Amén! Yo digo, bueno, si se van a caer, y hay frutos bárbaros, pero se caen, se levantan, y se levantan como siempre, y no hay transformación, y esperan caer de vuelta, y se levantan, y caen de vuelta, y se levantan. ¡Aleluya! ¡No se equivoque! El Espíritu Santo trae santidad, y si te va a tirar, te va a tirar, para levantarte, convertido, transformado, cambiado, para su gloria. ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Esto es algo importantísimo, hermanos. Dice la Biblia en el libro de Levíticos, en el capítulo 9, ¡Aleluya! En el siglo número 1, hijos de Aaron tomaron cada sueldo, y fue el cual hicieron de nuevo, que hicieron cada uno, pero se caen, se levantan, y se levantan como siempre, y no hay transformación, y esperan caer de vuelta, y se levantan, y caen de vuelta, y se levantan. Aleluya, eres tu santo Traes santidad Y si te va a tirar, te va a tirar Para levantarte, convertido Transformado, cambiado Para su gloria Amén Y si te va a tirar, te va a tirar Para levantarte, convertido Transformado, cambiado Para su gloria Amén 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 ¿Quieres convertidos nuevos? ¿Cuántos quieren nuevos convertidos en la iglesia? Busquen el fuego, el juego La gente dice Una buena, buena campaña Convertido y bueno, vamos a buscar Aleván que a fulano y menos Y el Señor dijo, busca mi espíritu Mi espíritu va aquí Espíritu vale más que lucera Espíritu vale que, que drogacía Mi alemán, Juan Mere Espíritu más que quiero Te la he comido ahora Hay un, hay un, hay un, jovencito Cada año Tregue propio cocroide Se dio convenido Y le di la que di Tregue, vi listo Me, me Ando, goé Son regalos Con regalos En espionario Yo le di pa' por tomate A lo que doy don Don, mi anillo Voy, el que en el El queda con anillo Importa donde esté Pero díjate Don galo de Dios La Biblia dice Espíritu no hay trajones La Biblia dice en el Salmo Que es 68 Subió a lo alto Boca a la cuidad Y dio dones al hombre Y bien Los rebeldes Rebeldes no se van a él Los tienen don En Balaán Balaán Balaén Sí Pero en pado Biblia dice Adiós Sigue el camino Balaán Ven ¿De dónde profetía? Profebizó el nacimiento de Jesús De manera perfecta Balaán Con don y todo Se iba al infierno Una cosa es Los dones del Espíritu Y otra cosa es El fruto del Espíritu Amén El don yo lo tengo Porque me lo regaló Porque me lo dio Pero el fruto del Espíritu Solamente puedo dar Si yo estoy ingentado a la planta Yo soy David Verde Vera Y mi padre es el labrador Todo pámpano que no llevo Lo quitará Lo limpiará Que lleve más fruto Amén Es decir que si estás injertado El Espíritu Santo Tú das fruto Si no estás injertado No tienes fruto Puedes tener don La Biblia dice Segunda de Corintios 12 2 Conozco un hombre Se casé años Y cuero no lo sé Si fuera del po no lo sé Dios lo sabe Fue arrebatado hasta el tercer cielo Y conozco a tal hombre Si en el po o fuera del cuerpo No Dios lo sabe Que fue arrebatado